Ahora me voy Me llevo conmigo Tu dulce mirada, tu tierna sonrisa Y la ilusión de volver mañana Te quiero yo tanto que un día no aguanto Sin oír tu voz Si no estás conmigo Yo nunca te olvido, te llevo conmigo Por donde tú Me enamoré del perfume de tu piel De tu cuerpo de mujer De tu forma de querer Me enamoré del perfume de tu piel De tu cuerpo de mujer De tu forma de querer Y esto es la sabrosura pura de los tesoros de Tierra Caliente ¡Súper! Ahora me voy Me llevo conmigo Tu dulce mirada, tu tierna sonrisa Y la ilusión De volver mañana Te quiero yo tanto que un día no aguanto Sin oír tu voz Si no estás conmigo Yo nunca te olvido Yo nunca te olvido Yo nunca te olvido, te llevo conmigo Tu dulce mirada, tu amor Y la ilusión No te olvido, te llevo conmigo No te olvido, te llevo conmigo Gracias.